Bajé con la pampara bien prendía, pa' todo el que se pase dale con sus alegrías Le voy a dar problema al que se pase de la raya conmigo y la pampara y trucho le doy con esta hacha Bienvenidos chicos una vez más a un video de que es lo que con la pampara prendía Hey, tengo que recortarme ya, falta el flow, acá va a falta que brille un chique, eso le daba un flow fosforescente a los videos Como están chicos, espero que les haya gustado mis rimas, los Punch Manch improvisado de la pampara Bueno chicos, el video que traigo hoy, como dice el título del video, es la build de la ballesta ligera Chicos, muy buena de verdad, muy buena Recuerden que todas las builds tienen sus contras y sus pros Tienen sus cosas a favor y depende contra quien vayas a pelear o que build lleve esa persona Sale la pelea, si es para gankear estas builds puedes matar un PVP solo 1 vs 1 perdón y 2 vs 1 también te puede salir favorable Todo depende como la uses Para aquellos que dicen y eso, le tengo un saludo para todos ustedes chicos Todo el que critica y el que dice, recuérdense que yo hago videos para la gente que no saben Si usted se sabe alguna información o alguna, una combinación mejor para esta build Puede dejarlo en los comentarios y se lo vamos a agradecer Ok, así que no olviden, no olviden eso chicos No oye, estamos en Twitch chicos, estamos en Twitch No olviden seguirme en Twitch que voy a comenzar a hacer fines de semana de Twitch Ok, vamos allá Un saludo muy importante, vamos a ver los saluditos de hoy Los saluditos de hoy, cuáles son los saludos que tengo para hoy Vamos a ver, a ver, a ver, qué saludo tengo pendiente Ok, Omi 007 Omi 007, un gran saludo para ti hermano Gracias por el apoyo Ok, un saludo para ti mi hermano Jorge Inda, también un saludo para ti Con Eddie, también un saludo para ti mi hermano Gracias por las sugerencias a todos Martín, me nacho, un saludo para ti también Martín, Free Music Forever Everyone, también un saludo para ti mi hermano Un saludísimo para ti José Antonio, también un saludo hermano Un abrazo Alberto G Belen Morch, también Carlos Robles, saludos mi hermano Saludos, saludos, saludos Y hasta aquí llegaron los saluditos y vamos a empezar con la build Ok, así ese gángel que venga ahí Esa pampara que venga ahí Esto es lo que compone esta build Mira, tengo esto todavía aquí No se fijan en esto Esto es lo que compone la build Y vamos a darle con la build Yo hago la build 4 plano Ustedes la hacen al tier que quieran Y la usan al tier que ustedes deseen Ok, vamos entonces a meter mano con esto Déjenme cierro el disco rapidito Y entro de nuevo Bueno, lo primero que tenemos es la capucha Y es capucha de espectro Ok, capucha de espectro ¿Por qué la capucha de espectro? Aquí tenemos la tercera habilidad Que es visión clasificada Instantáneamente recupera el tiempo de espera De una habilidad de tu armadura Ok, así como lo pueden ver fácil La pasiva, la primera Ustedes tienen opcional Usar la que quieran Yo recomiendo la primera Porque aumenta tu daño Y poder de curación Recuerda que esto es una build Para hacer daño Así Plac, de una Ok, vamos a meter mano de una vez Lo segundo que tengo es la capa La capa, tenemos la capa de For Sterling También, como expliqué en videos anteriores Quita cualquier desventaja O efecto de reducción de movimiento de usted No elimina las habilidades de daño por segundo Ok, o sea que si te tiran un stun Que no te puedes mover Esa capa se activa automáticamente Y te quita ese stun Y te da la habilidad de poder correr Poder seguir peleando, defendiéndote Depende como veas la pelea En el 1 vs 1 o 2 vs 1 Bueno chicos, ahora vamos con la túnica Tenemos la túnica Ok, túnica de sectario Túnica de sectario Todos, muchos la conocen Comienza a flotar sobre el suelo Por hasta 5 segundos Durante este tiempo Eres inmune al daño físico Y restaurar 3% de energía y vida En cada 0.3 segundos Ok Y la pasiva que vamos a usar De la agresión Tu daño y curación aumenta En un 8% También Ok, muy importante esto Tenemos por aquí también La ballesta Ok Tenemos la ballesta ligera Chicos Ballesta ligera Se usa la primera Enfoque en fuego De un enemigo Causando 63 físico de daño Por acercamiento El último golpe Detona una explosión Causando 173 de daño extra A el enemigo En un radio de 5 metros Ok A enemigos en un radio de 5 metros Que es muy buena ok pudiendo acumularse entre uno a diez veces cada acumulación reduce los riesgos la reduce las redes reduce las resistencias en un 6 en un 6 muy bueno muy bueno tiempo de lanzamiento un segundo alcance 11 metros también está bueno no está mal tiempo de espera 7 segundos y la y todos conocen que la es la definitiva ok lanza un dispositivo explosivo que le inflige 107 de daño físico y coloca una bomba en el objetivo tras unos segundos la bomba explota e inflige dos 426 de daño a cualquier enemigo en un radio de 5 metros o sea que si tú logras tener dos gente contra ti y logras poner esa bomba esa bomba explota van a tener daño los dos durante en un radio de 5 metros que es muy bueno de verdad que sí y la pasiva tenemos la primera cada tres ataques normales realiza el reemplazo al enemigo interpone el lanzamiento de hechizos si tiene la piel la tier 5 en adelante siempre es la cuarta ok que es la habilidad como se usa la pasiva en el arma el a otro que tenemos por la otra parte tenemos raíz primaria ok tenemos la raíz primaria del otro lado muy bueno también tenemos por aquí botas de guardián usamos la primera habilidad tu velocidad de movimiento aumentó un 60 por ciento durante siete segundos útil para viajar en recolectar y recolectar muy bueno para recolectar también eso muy recomendada tenemos por aquí dureza resistencia mágica y de armadura aumenta un 2.439 por ciento sea que buenísimo la mochila es opcional la mochila opcional eso depende de ti que mochila quieras llevar tortilla de cerdo como comida chicos la comida es la tortilla de cerdo veneno siempre recomiendo si van a zonas negra veneno tier 8 opciones de veneno tier 8 para sacar mejor provecho si van a gankear o lo que sea eso depende de ustedes lo digo muy bueno de verdad de verdad que sí lo recomiendo montura garra presta muy bueno el garra presta como siempre siempre es lo más básico que usa la gente la men el guargo pero el que no tiene una economía tan fuerte puede usar el garra presta que es lo recomendado no olviden suscribirse dale like y comentar chicos sigan comentando que eso me va a ser tener motivo para hacer un un sorteo y cosas así actividades y sorteo para el canal de youtube se lo voy a agradecer que sigan comunicándose con uno dejando su comentario de sus saluditos para que salgan si tienes una mejor opinión de una will que sea de la ballesta ligera más recomendada macheteada más open y más top que esté buenísima puedes recomendarlo en los canales no tienes que insultar a nadie ni hablarle mar a nadie puedes recomendar tu información y tu información los demás la pueden ver y vas a ayudar a los demás así que no olvides suscribirte dale like y compartir no olvides darle like reventar ese botón comentar chicos espero que les guste el vídeo chao chao 10